Hola a todos, bienvenidos a Oki News Online desde nuestro estudio en la Gran Vía Y84. Listos para otra inmersión profunda. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en un incidente que ha generado un montón de ruido en la política boliviana. Ah, Bolivia. Un lugar con mucha historia. Sí. Y esta vez, la cosa va del expresidente Evo Morales. Un personaje que no deja indiferente a nadie. Para nada. Nuestro corresponsal Juan Masoy Nadie, que está en Bolivia investigando, nos ha enviado un montón de material, artículos, publicaciones, videos. Parece que no se ha dejado nada. Uf, un buen rompecabezas entonces. Sí, y la cosa es que hay mucha información contradictoria sobre ese supuesto atentado contra Morales. Ajá, entiendo. Unos dicen una cosa, otros la contraria. Y claro, la gente está confundida. Totalmente. Por eso, en este Deep Dive vamos a intentar entender qué está pasando realmente. ¿Te animas a ayudarnos a desenredar este lío? Encantado. Yo creo que lo primero es ponernos en contexto, ¿no? Sí, totalmente. Muchos de nuestros oyentes quizá no sepan quién es Evo Morales o por qué este incidente ha causado tanto revuelo. Pues mira, Evo Morales no es solo un expresidente. No. No, es una figura central en la política boliviana. Ya vea. Su larga presidencia, sus políticas, su conexión con el Chapare. Claro, con la región cocalera. Exacto. Todo eso lo convierte en un personaje con mucha influencia, incluso después de dejar el poder. Claro, eso explica por qué este incidente ha tenido tanta repercusión. Pero hay algo que no me cuadra. Ahora, si Morales ya no está en el poder, ¿por qué tanta tensión con el gobierno actual? Buena pregunta. ¿Ahí está la clave? Sí. Sí, aunque ambos, tanto Morales como el actual presidente, Luis Arce, pertenecen al movimiento del socialismo. Al más. Eso es, al más. Existe una fuerte rivalidad entre ellos. Se disputan el liderazgo del partido y tienen visiones diferentes sobre el futuro de Bolivia. Entonces, ¿ese supuesto atentado no es un hecho aislado? No, para nada. Se enmarca en este contexto de conflicto entre Morales y Arce. Entiendo. O sea, que hay que analizar este incidente con mucho cuidado, teniendo en cuenta todas las tensiones y lealtades que existen en la política boliviana. Exactamente. No se trata solo de lo que sucedió ese día, sino de cómo esos eventos se interpretan desde los distintos bandos. Vale, me parece un buen punto de vertida. Y ahora, ¿por dónde seguimos? Empezamos por la versión de Evo Morales. Me parece bien. ¿Qué es lo que dice que pasó? Morales afirma haber sido víctima de un intento de asesinato. ¿Un intento de asesinato? Sí. Dice que le dispararon mientras se dirigía a una emisora de radio en el Chapare. En su territorio, ¿no? Exactamente. Una región donde tiene mucha influencia. Y encima, ha publicado un vídeo en redes sociales mostrando impactos de bala en el parabrisas de su coche. Sí, un vídeo que se ha hecho vial, por supuesto. Claro. Parece una película, ¿eh? Desde luego, la imagen es impactante. Totalmente. Y bueno, ¿qué dice el gobierno de todo esto? ¿Han reaccionado ya? Sí, sí, por supuesto. El gobierno, a través del ministro del Interior, Eduardo del Castillo, ha negado rotundamente la versión de Morales. Ah, sí. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué pasó? Pues según del Castillo, Morales no fue víctima de ningún atentado, sino que intentaba evadir un control antidrogas. ¿Un control antidrogas? Sí, afirma que el conductor de Morales aceleró al acercarse al control e incluso atropelló a un agente de policía. ¿Y el agente qué? Está bien. Parece que sí, aunque ha resultado herido con fracturas en una pierna. Vaya, la cosa se complica. Entonces, tenemos dos versiones totalmente opuestas. Totalmente. Por un lado, Morales dice que intentaron asesinarle. Por otro, el gobierno dice que incentaba a huir de un control antidrogas. Y claro, ahora la pregunta es, ¿a quién le creemos? Esa es la cuestión. Y lo más interesante es que el gobierno no se limita a negar la versión de Morales. No. No, van más allá. Presentan una secuencia detallada de los hechos, con pelos y señales, que coloca a Morales como el agresor. Ya, como si estuvieran intentando desacreditarle públicamente. Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente difíciles. ¿Cómo podemos saber, con la información que tenemos, qué pasó realmente? Uf, no sé. Es complicado. Tenemos los testimonios de los periodistas que estaban allí, declaraciones de políticos, publicaciones en redes sociales. Parece que hay mucha información contra Victoria. Sí. Y no es fácil separar el grano de la paja. ¿Cómo podemos hacer para no perdernos en este mar de información? Pues mira, hay que tener en cuenta que la evidencia se puede interpretar de muchas maneras. Claro, sobre todo en un contexto tan polarizado como este. Exactamente. La clave está en analizar las fuentes, buscar diferentes perspectivas y ser muy críticos con la información que recibimos. Ya, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. No crees. Claro, no es sencillo. ¿Y qué pasa con las investigaciones? ¿Hay alguna investigación independiente en marcha? Esa es una pregunta importante. De momento, la información que tenemos proviene principalmente de los bandos implicados. Claro, de Morales y del gobierno. Eso es. Lo que dificulta mucho discernir la verdad. Sería crucial contar con una investigación independiente que arroje luz sobre lo sucedido. Totalmente. Si no, será muy difícil saber a quién creer. Bueno, pues parece que tenemos trabajo por delante. Sí, desde luego. Tendremos que analizar con mucho cuidado toda la información disponible para intentar comprender qué pasó realmente en Bolivia. Así es. Y no olvidar el contexto político y social en el que se enmarca este incidente. Claro, porque este no es solo un caso aislado, sino que refleja las tensiones y divisiones que existen en la sociedad boliviana. Exactamente. Y esas tensiones son las que hacen que este caso sea tan complejo y delicado. Bueno, pues me parece que tenemos un buen punto de partida para empezar a investigar. ¿Te parece? Perfecto. Estoy listo para sumergirme en este caso contigo. Estupendo. Pues en la próxima parte de este Deep Dive vamos a analizar las diferentes versiones de los hechos, las pruebas disponibles y las posibles consecuencias de este incidente. Interesante. Tengo ganas de empezar. Yo también. Y a todos los que nos estén escuchando, les invitamos a que se queden con nosotros para descubrir la verdad detrás de este supuesto atentado contra Evo Morales. No se lo pierdan. Hasta el próximo. Nos vemos. Y la cosa se complica aún más si tenemos en cuenta la reacción de los seguidores de Morales. Claro, los bloqueos de carreteras que ya estaban en marcha se intensificaron tras el incidente. Y la tensión en el país ha subido muchísimo. Ya. La verdad es que la situación es bastante preocupante. Sí. Parece que la polarización y la violencia están calando hondo en la sociedad boliviana. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto importante. El papel de los medios de comunicación en esta crisis. Ah, sí. Porque hemos visto que cada medio presenta una versión diferente de lo sucedido. Exacto. Y a veces con un claro sesgo a favor de uno u otro bando. Totalmente. Por eso es fundamental en momentos como este ser críticos con la información que recibimos. Ya. Contrastar las fuentes. Buscar diferentes perspectivas. Exacto. No podemos dejarnos llevar por la propaganda o la manipulación. Claro. Hay que intentar buscar la verdad de forma objetiva e imparcial. Exacto. Y para eso también es importante analizar el contexto histórico y político en el que se desarrolla este conflicto. Sí. Porque Bolivia tiene una larga historia de inestabilidad política. Golpes de estado, protestas sociales, divisiones profundas. Uf. Sí. Un historial complicado. Y la figura de Evo Morales, con su liderazgo y su discurso, ha polarizado aún más a la sociedad boliviana. Claro. Sus seguidores lo ven como un héroe, un defensor de los indígenas y los pobres. Mientras que sus detractores lo acusan de autoritarismo y corrupción. Dos visiones totalmente opuestas. Totalmente. Y comprender estas tensiones históricas y sociales es esencial para interpretar los eventos actuales. Claro. Porque este incidente no solo nos habla de un posible atentado o un enfrentamiento con la policía. No, va mucho más allá. Es un reflejo de una crisis política profunda en Bolivia. Una crisis que tiene raíces en el pasado y que podría tener consecuencias importantes para el futuro del país. Y mientras tanto, la población boliviana sigue sufriendo las consecuencias. La inestabilidad, la violencia, la crisis económica. Es una situación muy triste. Sí. Y es importante recordar que detrás de las cifras y las declaraciones políticas hay personas reales. Personas cuyas vidas se ven afectadas por este conflicto. Exacto. Personas que esperan soluciones y un futuro más estable para su país. Totalmente. Este incidente nos hace pensar sobre lo frágil que es la democracia en Bolivia. Sí, es verdad. La polarización, la violencia, la desconfianza son señales que no podemos ignorar. Es muy importante que los bolivianos encuentren una salida pacífica a esta crisis. Y ojalá con ayuda de la comunidad internacional. Sí, sería muy importante. Una salida que garantice los derechos humanos, la justicia y la democracia. Y para eso, la información es clave. Totalmente. Es fundamental que la información fluya libremente y que sea transparente. Y ahí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Claro, deben informar de forma veraz e imparcial. Sin caer en la propaganda ni la manipulación. Exacto. Y nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Wow. Ser críticos con la información que recibimos. Ya. Contrastar las fuentes, buscar diferentes puntos de vista. Eso es. No podemos tragarnos todo lo que nos cuentan sin más. Hay que pensar por nosotros mismos. Analizar la información y formarnos nuestra propia opinión. Al final, lo que está en juego es el futuro de Bolivia. Sí. Y ese futuro depende de la capacidad de los bolivianos para dialogar, para llegar a acuerdos. Y para construir una sociedad más justa y democrática. Sin duda. Este incidente nos recuerda que la democracia es frágil. Y que requiere un compromiso constante por parte de todos. Exactamente. Esperemos que esta crisis sirva para que los bolivianos trabajen juntos por un futuro mejor. Ojalá. Y nosotros desde aquí seguiremos informando sobre la situación en Bolivia con la mayor objetividad posible. Si quieren saber más sobre este tema, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Oh, key news. Ahí encontrarán más análisis y reportajes sobre la actualidad en Bolivia y en el mundo. Y recuerden, la información es poder. Manténganse informados, sean críticos con la información que reciben, y no dejen de luchar por un mundo más justo y democrático. Hasta aquí nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que les haya servido para entender mejor la situación en Bolivia. Hasta la próxima.